Saludos a Juan Tejeda aquí, empezamos con un festival en San Antonio Saludos a los camaradas de Texas Field Music allá de Monterrey, México 100% música que gana, aquí estamos hermanos Vamos a complacerla con su favorita, con esta preciosa Y dice así Y esas canciones que nos pegan Aquí el dolor y los pasos a la espalda, verdad Me duele el corazón De tanto padecer Yo vivo atormentado Por un mejor mujer La quise con el par La amaba con pasión Y mientras tanto ella Le amaba su traición El día en que se fue Me dijo con rencor No quiero estar contigo Ya tengo al nuevo amor Le di su libertad Dichiosa se marchió Después supe que el otro También la abandonó Esa La fracasada, ¿verdad? ¡Continuamos! ¡Va una idola no se acordeón con esta! ¡Va una idola no se acordeón con esta! ¡Examen musica! A ver, le damos el aplauso A ustedes de la Rosa con su acordeón Mira nomás Música 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 Voy a cantar un corrido que traigo prendido en el fondo del alma Fue la desgracia de un hombre que fue muy mi amigo y murió en la barranca Era rival en amores y un hombre muy macho que siempre ganó Música Se disputaba la rosa en bramas hermosas de aquella región Se excitaron la noche más negra al barranco pudieron los dos Música Eran las diez de la noche la vieja capilla que está en el pantillo Música Música Han adornado la iglesia seca esa rosita estamos de fiesta Música 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 Música